Hola a todos, volvemos a estar con ustedes en Tal Cual, desde aquí, desde el Caracol Beach Club, el último de la playa de las Teresitas. Hoy vamos a hablar con Roy Ledesma, propietario del Estrace Park y del Estrace Beach. ¿Hay respeto y cariño hacia el empresario de Santa Cruz? ¡Lo hablamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es ser empresario en Santa Cruz de Tenerife, Roy? Propietario del Estrace Park, en el Parque García Sanabria, propietario del Estrace Beach, aquí en la playa de las Teresitas. ¿Cómo es ser empresario en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, Roy? Bueno, ser empresario en Santa Cruz es una odisea absoluta, pero por todos los flancos. La verdad que es bonito invertir en una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, pero los tiempos que corren ahora son muy complicados para seguir haciendo inversiones en la misma. Pero Santa Cruz es una ciudad muy bonita. Yo creo que se está dando un cambio de giro con respecto a todos los negocios, no solo la restauración a lo que yo me dedico, sino a nivel publicitario, a nivel de energías renovables, a nivel de todo tipo, de moda, de complementos, etc. Y Santa Cruz yo creo que de aquí a muchos años se convertirá en una capital mucho más importante de la que es, gracias a los jóvenes empresarios que empujamos para que así sea. ¿Hay cariño y respeto hacia el empresario de Santa Cruz por parte de la Administración Pública? No creo que haya cariño y no creo que haya respeto, en absoluto. Para mí, ellos mismos se han enrocado de una manera absurda, porque han creado leyes que frenan otras leyes que ellos mismos han creado. Yo creo que al final ellos no son los culpables, son los culpables de su propia infraestructura política. A la hora de poder trabajar en Santa Cruz es muy complicado, a nivel administrativo, a nivel de licencias, a nivel de proyectos, a nivel de ideas, todo te lo paran y es como te lanza la pelota de una administración a otra continuamente. Entonces, eso ralentiza mucho que se puedan seguir haciendo inversiones en Santa Cruz, pero ya no solo a nivel pequeña empresa, son grandes empresarios que han venido a Santa Cruz y se han tenido que ir por la burocracia, para mí, absurda que hay en Santa Cruz de Tenerife, que tendría que ser, en tiempos de COVID, mucho más flexible y mucho más eficiente para poderlo hacer. Pero no, no creo que tengan cariño y respeto hacia los empresarios. ¿Qué sensación tiene, sobre todo a nivel de ocio, que es a lo que tú te dedicas con los dos estrases? A nivel de ocio, yo creo que Santa Cruz ha dado o está sufriendo una transformación bastante radical desde hace aproximadamente cinco años. Si te das cuenta, prácticamente ya las discotecas de altas horas de la mañana ya no son rentables porque ya la gente busca otro tipo de ocio, más ligado a la restauración, con una buena comida y después de una buena comida terminar con una muy buena copa, un buen cóctel. Yo creo que ese es el camino al que se dirige Santa Cruz y se va a olvidar un poquito de esas grandes macro discotecas que han habido durante toda la vida en la capital de Tenerife. ¿Cómo has llevado los dos negocios en esta época de pandemia? ¿Cómo te ha ido? Bueno, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque de repente vas con una locomotora, date cuenta, nosotros tenemos casi 40 empleados entre las dos empresas, solo hostelería, y es una locomotora que va empujando y de repente se choca contra un muro del COVID-19, con la incertidumbre que nadie sabía lo que era ni lo que iba a pasar y es muy complicado volver a poner todo en orden, ¿no? Tanto a nivel financiero, solicitando, por supuesto, como todas las grandes empresas en Santa Cruz de Tenerife, la ayuda de los bancos, las ayudas de las instituciones, pero ha sido muy complicado, sobre todo a nivel personal. Para mí, por ejemplo, no sé, para otros empresarios, para mí todos mis empleados son como una gran familia, ¿no? Y el estar preocupados por lo que pudiese pasar con el tema, por ejemplo, de los ERTE, ¿no? El tema de los ERTE ha sido un caos absoluto a nivel nacional, no solo a nivel local, y la preocupación primera mía era que todos pudiesen estar cubiertos en ese aspecto, ¿no? Que pudiesen llegar o pudiesen tener un sueldo que llevar a casa para poder seguir alimentando a ellos mismos, a sus familias y demás. Esa ha sido la mayor preocupación. Hemos salido poquito a poco, la verdad que se nota un poquito más de reactivación económica en la capital. Estamos esperando a ver qué pasa con el tema turismo, que es otro tema muy complicado. Sí se podría haber hecho de otra manera, siendo, y eso es un mensaje para Ángel Víctor Torres, siendo presidente de Canarias se hubiese hecho, hubiese tenido que dar un manotazo encima de la mesa y haber luchado un poquito más por los intereses de Canarias, teniéndolo a huevo como lo teníamos, siendo el territorio perimetral que tenemos, tricontinental, totalmente aislado por tierra y por mar, y el no haber hecho los test en origen como se lleva pidiendo desde el principio, y hacerlo cinco meses más tarde, llegan mal y tarde, ¿no? Y eso se ha notado en la economía, no solo en la capital de Santa Cruz de Tenerife, sino en todas las islas canarias, tanto en el sur de las islas como en el norte, ¿no? Y el motor tractor que lleva el turismo a todos los demás negocios, ¿no? Bueno, 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 qué pinta tiene esto, ¿no? Oye, Roy, aquí también en El Caracol se come bien, ¿eh? Por supuestísimo, aparte, el hoy en El Caracol, como todos nosotros en la playa de Las Teresitas, apostamos por producto local, cultivado a kilómetro cero para ofrecer la mejor calidad a los usuarios de la playa de Las Teresitas. Pues claro que sí, pues nosotros vamos a disfrutar, así que salud para ti, para todos, y para que la gente venga a Las Teresitas a disfrutar de una copa y de una buena comida. Gracias.